Entonces, dijiste que cooperaste un montón con las autoridades, estabas preguntado por detectives, ¿qué te preguntaron? Claro, las preguntas estándares, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Sabes algo sobre desaparecer? ¿Tienes algo a ver con eso? Solo las preguntas estándares, probablemente le preguntaron a todos. Antes de iniciar quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas a Silvia Trevisan, y a Teresa Sánchez. Muchas gracias por el apoyo que le dieron al canal Mis Leyendas. Espero de corazón todo marche de maravilla en sus vidas. Les envío un fraternal abrazo cósmico y les deseo un excelente día. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es, ¿crees que el dinero envenena al alma? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Joseph y Summer McStay eran una pareja que llevaba una vida aparentemente idílica junto con sus dos hijos en Falbrook, California. Joseph, de 40 años, era un apasionado empresario que se dedicaba a la venta de fuentes de agua y fuentes para jardín, mientras que Summer, de 43 años, era agente inmobiliaria. Joseph era conocido por su ingenio y espíritu emprendedor. había fundado su propia empresa, Art Inspired Products, y había logrado un éxito notable en su industria. Era un hombre carismático, amado por su familia y amigos, por su sentido del humor y su dedicación al trabajo. Además de su labor empresarial, Joseph también disfrutaba de la jardinería y de pasar tiempo al aire libre con su familia. Summer, por su parte, era una madre amorosa y atenta. Su empleo le permitía dedicar la mayor parte de su tiempo a cuidar a sus dos hijos, Yanni y Joseph Jr., de 4 y 3 años respectivamente. Summer ponía mucho de sí en el cuidado de sus hijos y se aseguraba de que tuvieran una infancia feliz. Era conocida por su dulzura, un increíble carisma y una facilidad para conciliar. El carácter de los dos había hecho que el hogar fuera acogedor y un lugar idóneo para que dos pequeños crecieran rodeados de amor. La pareja se había conocido en el colegio y aunque el amor había tomado tiempo para echar frutos, no fue sino hasta 2007 cuando decidieron casarse, formando una sólida relación basada en el amor y la dedicación mutua. Juntos, disfrutaban de viajar y explorar nuevos lugares y habían planeado construir un futuro prometedor para su familia. La vida de los McStay giraba en torno a su amor por sus hijos. Yanni, de 4 años, era un niño enérgico y curioso a quien le encantaba jugar en el jardín y explorar la naturaleza. Joseph Jr., de 3 años, era un niño dulce y cariñoso que adoraba los abrazos y los mimos de su familia. La familia McStay disfrutaba de paseos en familia, cenas juntos y actividades al aire libre. La familia también gozaba de relacionarse con otros familiares y amigos, siempre prestos a facilitar encuentros y charlas alegres. En el año 2009, la familia se mudó a Fallbrook, California, una comunidad conocida como The Friendly Village. Su nueva casa era un espacio mucho más amplio, ideal para que los pequeños pudieran dejar salir toda su energía y jugar alegremente en el nuevo hogar. También para los perros era ideal la nueva casa. Hasta este punto, la vida de la familia McStay podría verse como si fuese un auténtico idilio. Sin embargo, la tragedia golpeó de manera inesperada cuando la familia McStay desapareció misteriosamente el 4 de febrero de 2010, dejando a la comunidad y a sus seres queridos desconcertados y desesperados por respuestas. La vida que llevaban hasta entonces, llena de amor, risas y planes para el futuro, quedó suspendida en el aire y el destino de los McStay se convirtió en un enigma que conmovió a todo el país. Para los amigos de los McStay y sus familiares, una intriga empezó a crecer dentro de sus corazones. Summer y Joseph eran personas sumamente sociables y compartían con sus seres queridos los pormenores de su vida. Por eso era tan sospechoso que de un día para otro, todo contacto con ellos se hubiese hecho imposible. Ninguno de los dos contestaba el teléfono de la casa, que sonaba incesantemente. Tampoco contestaban el celular que inmediatamente remitía a quien llamara al buzón. Los padres de Summer se comunicaban con los de Joseph para saber si tenían novedades de la pareja. Pero la respuesta era siempre negativa. Los padres de Joseph se comunicaban con los amigos de su hijo, pero tampoco éstos tenían información alguna. Los amigos llamaban a los compañeros de trabajo de Joseph y éstos lo único que se limitaban a decir es que Joseph, de un día para otro y sin previo aviso, había dejado de asistir al trabajo y no sabían nada de él ni de su esposa. Los primeros días, el círculo de los McStay trató de tomarse todo con calma, a pesar de la profunda incertidumbre que crecía en sus corazones. La mayoría pensaba que la familia había salido a tomar unos días de descanso para desconectarse un poco de la realidad y no avisaron a nadie. Creían que era tal vez el ímpetu del amor el que los había llevado a idear una especie de escapada. Pero los días continuaron pasando y amigos, compañeros y familiares empezaron a convencerse de que algo no estaba del todo bien. La primera persona en acercarse a la casa de los McStay fue un compañero del trabajo de Joseph. El hombre llegó hasta la casa y vio que los dos perros estaban afuera. Cuando se acercó vio que los tazones de la comida estaban llenos, por lo que supuso que tal vez la familia efectivamente había planeado su salida y habían dejado a alguien cuidando la casa. Durante las horas siguientes, los compañeros de Joseph trataron de ubicar a la persona que hipotéticamente cuidaba de la casa de los McStay y de los perros. Pero ni la familia ni los amigos más cercanos sabían de quién podría tratarse. La última vez que Joseph y Summer tuvieron contacto con sus familiares fue el 4 de febrero de 2010. Ese día Joseph habló por teléfono con su padre, asegurándole que todo estaba bien y que la familia estaba ocupada con planes de negocios. Sin embargo, en ningún momento le mencionó a su padre que fueran a salir de viaje, ni siquiera a un viaje de negocios. Tiempo después, se supo que ese mismo día Joseph habló con uno de sus socios, Charles Merritt. Por su parte, ese mismo día Summer habló con su hermana, quien recientemente había tenido un bebé. En ninguno de los dos casos, la pareja mencionó algo sobre una salida y además por lo ajetreados que estaban, era poco probable que se fueran sin avisar. Y mucho menos, sin contactar a alguien de su círculo más cercano para que cuidara su casa, que para ellos era casi como un templo. Finalmente, el 13 de febrero de 2010, después de nueve días sin poder contactar al matrimonio, Michael McStay, el hermano de Joseph y un amigo del primero, ingresaron a la casa de la familia McStay en Falbrook. Al no tener llaves, buscaron si había alguna ventana sin seguro y efectivamente la encontraron. Michael entró por la ventana y lo que encontró fue desconcertante y conmovedor. La casa estaba desordenada y había comida sin terminar en la mesa. Las pertenencias de la familia, incluyendo los teléfonos móviles, billeteras y llaves, estaban intactas. Pese a esto, Michael optó por dejar una nota en la casa diciéndole a la supuesta persona que estaba encargada de alimentar a los perros que, por favor, se contactara con él. Varias horas más tarde, Michael recibió una llamada. Al principio pensó que tal vez era su hermano o la persona encargada de cuidar la casa de Joseph, pero el remitente era, en realidad, una persona de los servicios animales. El hombre amenazó a Michael. Le dijo que si no se encargaba de cuidar bien a los perros, optarían por llevárselos. Al parecer, los trabajadores de servicios animales eran quienes realmente estaban alimentando a las mascotas del matrimonio McStay. Cuando Michael recibió esta información, todas las alertas se dispararon. Alguien tenía que estar detrás de la desaparición de su hermano y de la familia de él. Las autoridades iniciaron las investigaciones sobre la desaparición de la familia McStay el 15 de febrero de 2010, cuando la familia informó su ausencia ante las autoridades de San Diego. Inmediatamente, las autoridades locales tomaron cartas en el asunto para tratar de dar con el paradero de los McStay lo más pronto posible. Las primeras hipótesis que se barajaron incluían la posibilidad de una desaparición voluntaria o un posible secuestro. Sin embargo, no se encontraron señales de violencia ni indicios de que la familia hubiera planeado una salida repentina. La primera información de utilidad que se ubicó en torno a la desaparición de la familia tenía que ver con la camioneta de estos. El 8 de febrero, las autoridades de San Isidro, un lugar cerca a la frontera con México, encontraron un Isuzu Trooper Blanco, modelo 1996, que pertenecía a Joseph, aparcado ilegalmente. Al no lograr dar con el propietario, tuvieron que movilizarlo a los patios. Cuando las autoridades enteraron de que la camioneta había sido abandonada, se dirigieron para registrar su interior. Todo se veía relativamente normal. Los asientos estaban acomodados en proporciones similares a las de los tamaños de Joseph y Summer. Las sillas para niños estaban debidamente instaladas y al interior del carro. No había nada que evidenciara señales de violencia. Para sorpresa de los investigadores, todo estaba perfectamente bien y no se encontraron señales de una presencia adicional en la camioneta. El 19 de febrero se llevaron a cabo diversas medidas de investigación, incluyendo búsquedas en la casa de los McStay en Falbrook. Durante la inspección, las autoridades encontraron que la casa estaba desordenada y con comida sin terminar en la mesa. Pero no había signos de lucha ni evidencia clara de un delito. Los teléfonos móviles, billeteras y llaves de la familia estaban intactos en la casa, lo que aumentó el misterio de su desaparición. En consecuencia, los investigadores trataron de ubicar cámaras en el vecindario para tratar de determinar a qué hora los McStay habían abandonado su casa. En uno de los hogares del vecindario, una cámara captó el 4 de febrero cerca de las 8 de la noche el Isuzu Trooper. No obstante, no se aprecia bien quién abordaba el vehículo. La cámara tampoco registró ningún retorno de la camioneta. Se realizaron también búsquedas en los alrededores de la zona y se interrogó a amigos, familiares y conocidos de los McStay en busca de pistas. Se revisaron registros financieros y de comunicaciones en un intento de seguir la pista de la familia, pero no se encontraron avances significativos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo sin noticias de la familia McStay, las autoridades intensificaron sus esfuerzos de investigación. Se emitieron alertas públicas y se involucraron diversos organismos en la búsqueda, incluyendo al FBI. La búsqueda cruzó las fronteras nacionales y se empezaron a repartir también volantes en México, puesto que había empezado a circular un video en el que presuntamente los McStay caminaban juntos cerca de la frontera mexicana. El 2 de abril de 2010, las autoridades informaron que habían logrado acceder a las computadoras y también a los teléfonos celulares de los McStay. Informaron que desde la computadora habían encontrado correos electrónicos que indicaban que la familia tenía interés en viajar a México y habían consultado pasaportes. Sin embargo, días más tarde, la hipótesis de que la familia hubiera decidido viajar voluntariamente fue descartada, pues los detectives encontraron que el pasaporte de Summer estaba vencido. Además, también encontraron documentos de identidad de los niños. Era imposible que los McStay hubiesen tratado de abandonar el país sin los documentos necesarios. Nosotros los atendimos como dos o tres días antes, ellos llegaron a comer aquí. Esther y su esposo incluso compartieron volantes con la fotografía e información de la familia desaparecida. Durante un largo tiempo, la investigación se estancó y no se lograba determinar qué había pasado con la familia. Todo esto cambió drásticamente más de tres años después de la desaparición de la familia. El 11 de febrero de 2013, un motociclista informó a las autoridades que encontró restos humanos en un desierto cercano a Victorville, California. Un lugar que queda aproximadamente a 100 millas de la casa de los McStay. Las autoridades llegaron hasta el punto indicado y desenterraron cuatro cuerpos, dos adultos y dos niños. También en el lugar encontraron un mazo de tres libras aproximadamente. Luego de realizar el proceso de identificación de los cuerpos, los resultados son desconsoladores. Los cuerpos corresponden a la familia McStay. Según los estudios post-mortem que se les realizaron a los cuerpos, se logró dictaminar que la causa del deceso había sido golpes contundentes en la cabeza. Todos los miembros de la familia habían muerto de la misma manera. Poco tiempo después, los familiares son informados del hallazgo y pese al dolor que esto les produjo, también encontraron un poco de calma, pues eran muchos años de incertidumbre sin saber qué había sucedido con sus seres queridos. No obstante, este solo era el principio, pues la familia no descansaría hasta que se hiciera justicia por este inocente matrimonio y los dos ángeles que ahora se encontraban en el cielo. So you said you cooperated a great deal with authorities. You were questioned by detectives. What did they ask you? The standard questions, you know, just do I know anything about disappearing? Did I have anything to do with it? Just the standard questions, you know, probably they asked everybody. Después del hallazgo de los cuerpos, la investigación se reactivó con mayor fuerza y los detectives encargados del caso estaban decididos a encontrar un culpable. Fueron muchas las investigaciones que se realizaron. Muchos nombres se descartaron y al final, solo uno quedó sobre la mesa. Las autoridades empezaron a sospechar de este hombre en primera instancia por haber sido la última persona que había tenido contacto con Joseph el día de su desaparición. Los investigadores ahondaron en el vínculo que existía entre Joseph McStay y Charles Merritt. En primera instancia, se enteraron de que, si bien los dos hombres eran socios comerciales, Merritt también le debía una cantidad muy importante de dinero a Joseph, por lo que las autoridades lo empezaron a seguir de cerca. En el año 2013, Merritt reconoció que el día de la desaparición de los McStay, éste se había reunido con Joseph y que habían estado juntos más de una hora. Posteriormente, se les realizaron más interrogatorios e incluso pasó por el polígrafo. El hombre en todo momento aseguró que no sabía absolutamente nada de la desaparición de la familia. Sin embargo, las autoridades siguieron ahondando en su vida. Luego de algunas averiguaciones, se encontró que el hombre había estado vinculado con robos de importantes sumas de dinero y que años atrás había tenido problemas con la justicia. La prueba concluyente se obtuvo en el 2014. Las autoridades lograron obtener pruebas de ADN de Sherritt y las cotejaron con otras muestras encontradas en la camioneta de los McStay. Las pruebas coincidieron. Las autoridades finalmente habían encontrado al culpable del asesinato de toda la familia. El 5 de noviembre de 2014, las autoridades arribaron hasta la casa de Charles Merritt y lo arrestaron. Pocas horas más tarde, el alguacil de San Diego dio una conferencia en la que informó la sospecha del hombre en los asesinatos de los cuatro miembros de la familia McStay. Cuando se le hizo audiencia al acusado, los familiares de éste se reunieron para orar por él y no respondieron ninguna pregunta a los reporteros que llegaron hasta el lugar. Tuvieron que pasar cinco años para que el juicio de Merritt diera inicio. El 7 de enero de 2019, la Fiscalía acusa a Charles Merritt por cuádruple asesinato agravado, sosteniendo que el móvil de los asesinatos fue la codicia. Varios meses después, el 10 de junio del mismo año, Merritt es encontrado culpable por todos los cargos que se le acusan. Once días después, el hombre es sentenciado a pena de muerte. Hoy en día, el hombre todavía espera su hora final en el pasillo de la muerte de la cárcel de San Quentin. Si te gustó esta investigación, déjame saber con un misterioso like, leyenda, hasta aquí llegó el caso de hoy. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras, la primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón descargar, o también lo puedes hacer vía Paypal ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos formas, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales también si quieres, porque estoy subiendo contenido criminal que no verás aquí. Así que si te gusta este tipo de contenido, ve a seguirme. Ahora sí, sin más que añadir por hoy mi leyenda, recuerda que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.